Según los estatutos de 16 directivos, 8 deberán ser renovados, para lo que este miércoles 11 de noviembre se realizarán las elecciones de la Sociedad Anónima de Cobreloa. Pero son los socios los que ahora tienen la oportunidad de pronunciarse con respecto al desempeño que ha tenido cada uno de sus directivos, de la manera más objetiva y más real. En total se presentan 21 candidatos y varios de ellos van a la reelección. Uno tiene que limitarse a lo que dicen los estatutos, basta las personas que tengan las competencias y las condiciones que establece básicamente los estatutos, ellos se pueden integrar. Y lo que uno siempre espera es que cualquier persona que venga, venga con la intención de poder aportarnos y de trabajar en equipo, que es lo que más se requiere al interior del directorio. Desde el club esperan que los próximos directores sean los más idóneos para el cargo y que enfoquen su trabajo en sacar adelante a Cobreloa. Y para eso deben estudiar y conocer desde adentro al conjunto loíno. Se eligen 8 directores que se unen a los otros 8 que están. Ahora esto es periodos intercalados, ellos ejercen su periodo del orden de 2 años, un poquito menos. Una oportunidad para que los 1500 socios de Cobreloa, a través de su voto, evalúen el desempeño de quienes figuran actualmente. El proceso se desarrollará este miércoles en el Estadio Techado a contar de las 10 de la mañana y hasta las 21 horas. Esa misma noche se hará el conteo de votos y se conocerán a los 8 nuevos miembros del directorio de los Zorros del Desierto.